La compañía Starlight, respetando en toda su esencia la obra de William Shakespeare, que conocemos como Romeo y Julieta, desarrolla la trama en las calles de la ciudad italiana de Verona con familias de los Capuleto y los Montesco, que mantienen una relación fundamentada en el odio y la sinrazón, sin que el príncipe de la ciudad pueda hacer nada para evitarlo. Dos jóvenes, Romeo, Montesco y Julieta Capuleto, se enamoran perdidamente pasando por encima de las rencillas de sus propias familias. Creen los enamorados que su amor superará todas las barreras, los odios y la amargura que existen entre su familia. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan de forma totalmente trágica, distinta a los planes que ambos enamorados habían programado. A nuestro teatro José Molleón de Leganés llega de nuevo una gran obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Estamos con el director de esta obra de la compañía Starlight. Cuéntanos un poco cómo es este Romeo y Julieta que nos presentáis. Bueno, Romeo y Julieta es el clásico de toda la vida de Shakespeare, y lo que hemos hecho es, de alguna manera, intentar adaptarlo un poco a las circunstancias del musical y condensar la esencia de la misma obra en poco más de dos horas y media, que es lo que dura el espectáculo. Pero en general mantenemos muy fiel lo que es el espíritu de la obra. Y bueno, pues tenemos mucha gente, tenemos 14 protagonistas y un elenco de 34 personas en lo que es todo el montaje. Cuéntanos un poco en qué trabajáis vosotros en Starlight. Bueno, yo soy el director, más o menos también hago un poco el nivel de coordinación de todos, y luego estamos bastante bien repartidos. Tenemos a gente que lleva iluminación, gente que lleva sonido, gente que lleva atrezo, vestuario. Es decir, tenemos todos los departamentos que se pueden encontrar dentro de una compañía de teatro profesional, pues los tenemos nosotros condensados en esta compañía que es amateur, porque realmente no sacamos dinero de esto, es algo para poder volver a montar lo siguiente, y poco más. Y Dani, ¿cómo acoge la gente esta gran obra de Shakespeare en los teatros donde vais? Muy bien, lo cierto es que hemos tenido siempre unas experiencias muy gratas. Ganamos la muestra de teatro de San Fernando justo hace un año, y a partir de ahí hemos estado en muchos sitios, la última vez fue en Soria, y la verdad es que a todo el mundo se le ha encantado la obra, estamos muy contentos con el resultado. Siempre se mejora, sobre todo en cuanto a medios técnicos, pero bueno, creemos que el resultado, sobre todo además, el espíritu y la fuerza que le dan los protagonistas, la gente que ya veis que son todos muy jóvenes, tenemos una media de 20 años, o sea que yo creo que sobre todo eso es la fuerza y el espíritu que le ponen, lo que más hace que la obra funcione, y luego sobre todo las voces y las interpretaciones. Y es el clásico, el clásico Romeo y Julieta, claro. Por supuesto, es el clásico de toda la vida, con lo que sabemos como el final es inevitable. Lo que muchas veces quizás le pasa a la gente es que no saben exactamente cómo, qué es lo que ocurre desde que se hace la presentación, por decirlo así, de Romeo y Julieta, hasta que lleva a su muerte. Todo ese transcurso es lo que a lo mejor a la gente le puede sorprender un poquito más, que los personajes que son anécdotos a los dos, Marcucho, Vittival, Membolio, el conde Capuleto, es decir, todo el elenco y todos los personajes que existen dentro de la obra, quizás lo que hacemos es darlos un poco más a conocer que lo que es la historia en sí. ¿Y qué haríamos en una obra de teatro de Romeo y Julieta sin hablar con Romeo? Romeo, cuéntanos, la gente supongo que admira a tu personaje y el de Julieta, cuéntanos un poco cómo vives tú cuando se hace la obra, cómo vives tú el personaje de Romeo. Bueno, la verdad es que al final siempre se acaba haciendo muy corto, tanto con Romeo como con cualquier papel, cualquier personaje que vayas a hacer cuando vas a hacer una obra de teatro, siempre pasa lo mismo. Y es que cuando estás empezando, estás escuchando las primeras notas que van a empezar, te da la impresión de que ya te vas a tener que tirar al ruedo y cuando te quieres dar cuenta ya se ha acabado. ¿Te sientes guapo, enamorado, al final muerto como termina Romeo? Bueno, la verdad es que es un cambio bastante importante en comparación con el personaje que me tocó la otra vez, que fue el anterior, que fue Quasimodo. Sí, ahora me siento un poco más guapo de lo que me sentía por aquel entonces, pero bueno, la verdad es que es un papel bastante agradecido. Tiene, a nivel vocal, es complicado, es quizá lo más complicado del personaje, aunque de interpretación, por intentar darle un poco también algo que ofrecer al público, que sea algo más distinto de lo que pueden esperar de un Romeo normal, que se puede decir de Romeo, todo el mundo dice, bueno, pues es un chaval ensoñador, que al final se enamora, pero en realidad no saben decir mucho más, a menos que hayan leído la obra original o hayan visto alguna de las adaptaciones que se han hecho al cine o al teatro. Entonces yo he intentado llevarlo un poco a mi terreno, he intentado coger Romeo y hacerlo un poco más a mi imagen. Por cierto, ¿cómo combinas el diálogo, lo que tienes que decir, y pensando que eres, por así decirlo, el actor, junto con Julieta, que concitas todas las miradas de la gente que viene a verte? Bueno, la verdad es que cuando estás subido en el escenario tampoco te preocupas demasiado de si la gente te está mirando, estás a lo tuyo. Y en realidad no es que olvides que el público está ahí, pero tampoco puedes tenerlo presente durante todo el tiempo, porque si no se te puede ir el texto, se te puede ir muchas cosas. O sea, tienes que estar concentrado. Otro de los personajes de Romeo y Julieta es Tibal. ¿Cuál es tu papel en ese momento para la gente que no se sabe? Yo soy el primo de Julieta, entonces estoy secretamente enamorado de ella, por lo cual cuando me entero de que mi enemigo Romeo está con ella, lógicamente entra en ira el personaje y suceden ciertos hechos que son lo que le da al final la vida a la obra y por el cual acaba todo como acaba. ¿No piensas que prácticamente eres el que provoca toda esta tragedia de estos dos enamorados ahí en Verona? Sí, la verdad es que todo ocurre bastante rápido y todos tienen bastante culpa, pero uno de los que más es precisamente mi personaje y hay que conseguir darle ese efecto. Puede que Romeo sea el más querido y Tibal uno de los malos de la obra, ¿no? Sí, viendo la obra de un punto de vista bastante simplista, podría decirse que yo soy el malo y que al final mi personaje es uno de los más odiados, por así decirlo, pero también te gusta en cuanto a que sabes que tiene que estar ahí, si no, no hay obra. ¿Eres también de los que muere o de los que tiene que asimilar esa moraleja de vaya lo que he hecho, no? Bueno, para los que no sepan la historia de la obra, pues tendrán que verla, para poder saber si ocurre eso o no. Y por último, Daniel, ¿cómo esperas que la gente de Leganés acoja a este Romeo y Julieta de Williams Speer? Espero que bien, igual que ha ocurrido en otros sitios, ojalá que se pueda, si no llenar, por lo menos tener una buena entrada, que siempre ayuda el calor del público a que esto salga mejor. No es lo mismo, pues no sé, en cuanto a que una acogida a lo mejor un poco fría, que no ha ocurrido nunca, pero bueno, hay muchas veces que dependiendo del público donde sea o donde estemos, así reaccionan desde el principio o les cuesta entrar un poquito y tal, pero bueno, al final lo que conseguimos es que es muy importante que todo el mundo esté de pie en el patio de butacas, bailando y coreando con nosotros algunas de las canciones, y eso es muy importante, o sea, que ahí es donde realmente vemos que hemos enganchado al público, y ojalá que Leganés no sea distinto a San Fernando o Coslada, o no sé, la próxima será Marcha Malo en Guadalajara, o sea, que bueno, esperemos que eso, que todos los sitios sea por lo menos igual que el anterior, con eso nos conformamos. Pues ya saben, Romeo y Julieta en el Teatro José Monleón de Leganés, una obra mundial, universal, de William Shakespeare.